Hola, soy Guillermo Garcés, pianista, saxofonista, cantante, director. Experto en bodas y eventos empresariales. Tengo mi grupo musical de músicos profesionales en vivo. Esta es una audición virtual para que conozcan un poco más de mi producto. Espero que lo disfruten. Tu lugar está a mi lado Hasta que no quiera a Dios Hoy sabrán cuando te amo Cuando por fin se amas dos Yo nunca estuve tan seguro Te amarecí sin condición Mirándote, mi amor, me juro Cuidar por siempre nuestro reino Hoy te prometo Amor eterno Seré para siempre Tú y yo en el bien y en el mal Hoy te demuestro Cuanto te quiero Amor eterno Amor eterno Amor eterno Lo mejor que me ha pasado Amor eterno Fue verte por primera vez Tú y yo en el bien y en el mal Amor eterno Hoy te demuestro Cuanto te quiero Amor eterno